Tengo memoria llenada Y no borré tu foto porque me daba pena Y he contado las veces que no te he querido hablar Me estás volviendo loca Te he buscado mil veces pero en otra boca Y es que ya se me ha olvidado como disimular ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí Y me he olvidado a ratos Consigui caminar con otros zapatos No me di la vuelta ni una vez Por si acaso me ves Y nos llamaban locos Por querer construir esos recuerdos rotos Por destruirnos cada día poco a poco Y no tenerle miedo a otro amanecer ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Si no quieres conmigo, pero tampoco quieres sin mí